Como parte de su discurso de este inicio de semana ante el cuerpo diplomático de la Santa Sede, el Papa mostró su tristeza y malestar por la posición de algunos países de tradición cristiana en despenalizar y liberar el aborto. Esto en alusión directa a nuestro país, ya que luego de su discurso califica el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una arbitrariedad que define el momento de la concepción y debilita la defensa de la vida prenatal. El Santo Padre criticó duramente la sentencia presidida por el peruano Diego García y que fue duramente criticada en un inicio por los obispos costarricenses, quien mediante un pronunciamiento escrito de la Conferencia Episcopal de Costa Rica se manifestaron. Benedicto XVI aseguró que la Iglesia no solo protege la vida de la madre, sino que también se trata de velar para que la ley no llegue a alterar injustamente el equilibrio entre el derecho a la vida de la madre y el niño no nacido. Los obispos costarricenses apelaron a la tradición en defensa y respeto del derecho internacional y consideran que este fallo es un lamentable ejemplo de la ideología de la cultura de la muerte que contradice a la ley natural y al principio judeo-cristiano de la dignidad humana, negando teoría y prácticamente el valor trascendente de la persona.